El municipio fue pionero en crear un área de apoyo a la mujer de estas características y como alcalde me siento tremendamente orgulloso. Felicito a todas las personas que trabajan en esta área, pero también a todas las que han formado parte de ella por su tremendo esfuerzo a lo largo de tantos años. El 20 de noviembre de 1998 comenzó su andadura la Oficina de Atención a la Mujer en la Concejalía de Servicios Sociales del excelentísimo Ayuntamiento de Galdar, junto a cinco profesionales que se enfrentaron con entusiasmo a la puesta en marcha de un servicio totalmente nuevo y donde sentaron los cimientos para todo el trabajo posterior, consiguiendo de esta forma ser referente en la isla de Gran Canaria. Estaba de Concejal de Servicios Sociales cuando se creó la Oficina de Atención a la Mujer, en ese momento se formó un equipo con las poquitas personas que habían trabajando para ayudar a todas aquellas personas, mujeres me refiero, en desigualdad porque tenían bastantes problemas, entonces ya venían al ayuntamiento a confiar en el equipo de personas que había en ese momento para solventar sus problemas. Los comienzos fueron muy difíciles, dependíamos de las subvenciones. Empezamos con contrataciones a través de convenios de fomento al empleo, que eran de duración limitada, y los combinábamos con las subvenciones del cabildo, que también eran anuales y no para todo el año. Nos íbamos cotejando de forma que pudiéramos alargar en el tiempo todas las posibilidades para dejar cuanto menos vacío el servicio, mejor. Alguna compañera de Servicios Sociales de base, del servicio de ayuda a domicilio, echarnos una mano, cuando faltaba a lo mejor la trabajadora social. O sea, buscábamos la manera de organizarnos para que eso siguiera para adelante. Y esto es lo que ha dado su fruto, de alguna manera, el esfuerzo de todos que ha hecho posible que ahora mismo podemos estar celebrando el 25 aniversario. Recuerdo que en aquel momento nos llegaban los primeros casos de mujeres, y que muchas veces, como no teníamos ni formación, ni conciencia, ni concepto de igualdad, no lo teníamos interiorizado, pues generaba controversias y debates entre las propias profesionales. Y los recuerdo como momentos un poco delicados, pero a la vez con cariño, porque fueron parte del crecimiento personal y profesional, y sobre todo de lo que es hoy la Consejalía de Igualdad. Cuando he hecho la vista atrás y reflexiono sobre estos 25 años, tomo conciencia de todo lo que hemos evolucionado. Hemos conseguido cambiar mis mentalidades, avanzar en derechos, aumentar los recursos sociales y económicos para las víctimas de violencia de género y mucho más. Durante estos ocho años ha sido un placer y un honor dirigir el área de igualdad. Realmente yo creo que hemos avanzado muchísimo y que se ha puesto en hincapié la atención, no solo la atención a las víctimas de violencia de género, sino a la prevención, al trabajo de prevención en los centros educativos. Hemos mejorado las instalaciones para la atención inclusive de los menores víctimas de violencia en la atención psicológica con el cajón de arena. Hemos implementado muchísimos talleres diversos en los centros educativos, tanto de primaria como de secundaria. Yo creo que hemos dado pasos agigantados, no hemos adherido al pacto de Estado. Diez años después, en 2008, se creó una concejalía propia, denominada Para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Todos estos logros han sido posibles gracias al desempeño de estas y otras muchas profesionales, más de 20 que han formado parte, en algún momento, del equipo técnico. Todas han puesto su granito de arena para conseguir un mundo más igualitario y libre de violencia. Sin embargo, esto no hubiese sido posible sin el apoyo político prestado todos estos años, que ha valido para mantener el servicio activo. Me siento muy afortunada de poner mi granito de arena hace 25 años. Y como no, a mis compañeros y mis compañeras políticos, pues que han estado al frente de esta área durante estos 25 años. Demetrio Suárez como alcalde en sus inicios, Maripino Vega, Loli Delgado, Pepe Juan Rodríguez, Bernardo Macías, Chona Ruiz y hasta hoy, pues yo. No sé cuántos años seguiré estando al frente de esta concejalía, pero para mí es todo un honor estar al frente de ella y seguir manteniendo el servicio como lo estamos haciendo e intentando innovar para seguir manteniendo esa formación, porque creemos que la prevención es un papel fundamental. Desde sus inicios, esta área ha tratado de lidiar con el patriarcado presente en la sociedad. Se ha esforzado por realizar actividades para el empoderamiento femenino de carácter novedoso que le supuso en la primera década ganar dos premios otorgados por el Instituto Canario de la Mujer. Uno, en 2001, por un vídeo promocional y otro, en 2006, por el programa Seguimos Avanzando, que se emite en la emisora municipal Radio Gáldar cada miércoles al mediodía y que lleva en antena la friolera de 20 años. Mi reconocimiento a las compañeras que iniciaron el proyecto en una época en la que las cosas no eran tan fáciles, no se entendía la necesidad de una oficina de igualdad, no se entendía las reivindicaciones que se hacían en aquellos momentos. Estoy hablando de las compañeras que iniciaron, que son Dulce, Lourdes, Celina, Conchimelián y otras más, como Conchipérez, como Abogada. Ellas sentaron la base para conseguir lo que tenemos hoy. Como un momento de crecimiento profesional, yo diría que realmente cuando mayor crecimiento he podido tener, y de aprendizaje, y encima tuve la suerte, el gran privilegio de estar acompañada con un equipo de mujeres súper comprometidas con el trabajo, muy implicadas con todo lo que hacíamos, creyendo mucho en nuestro trabajo y sobre todo también descubriendo un montón de cosas, porque para nosotras también era nuevo. Piensen que estamos hablando del año 98, final del 98. Fue un caminito en el que yo creo que nos fuimos ganando ese respeto o ese valor al trabajo que hacíamos. Y realmente llegamos como a un punto de tener esa visibilidad, esa credibilidad por parte no solamente de los compañeros y compañeras del ayuntamiento, sino también del resto de instituciones, del municipio. Como empezamos a crear redes, a conectar con el centro de salud, con el juzgado, con protección civil, guardia civil, policía, como para que todo el mundo realmente empezáramos a poner nombre a lo que era la violencia de género y ver qué podíamos hacer para ayudar a estas mujeres. Con el paso del tiempo, la atención y la prevención de la violencia de género ha sido la base de todas las actividades que se han realizado en este servicio, atendiendo a más de 2.000 mujeres y ejecutando diversas actividades pioneras y que otros ayuntamientos o entidades han replicado, tales como el Protocolo de Actuación para la Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, el Programa Reeducativo para Hombres que Ejercen Violencia en el Ámbito Doméstico, la Intervención con Testigos y Víctimas de la Violencia de Género, el Club de Lectura, los Planes de Igualdad Municipales y un Largo Etcétera. El programa Respira me llamó mucho la atención, el programa de terapia de grupo para los hombres que ejercían la violencia, el programa de radio y el programa del Club de Lectura, para mí son innovadores, sirven mucho para la prevención también. Decir que sí a todo lo que nos planteaban con un montón de ilusión, vamos a ir tirando de imaginación y de creatividad para ir haciendo acciones, para ir atrayendo a las mujeres a nuestro servicio, que sobre todo en los primeros años nos costó bastante. He intentado ir a todas las manifestaciones y con la misma implicar a compañeras y amigas a participar en ellas y sobre todo a los talleres que se hacen el 8 de marzo, que para mí es súper importante. Son numerosas las actividades que hemos realizado durante estos años, principalmente en torno al 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Violencia de las Mujeres y también el 8 de marzo, que es el Día Internacional de las Mujeres. El reconocimiento a mujeres del municipio también ha sido una constante en estos años, donde se destaca la labor en pro de la igualdad de género de dichas mujeres en diversas áreas de la vida, como la educación, el mundo del motor, el mundo agrícola, el deporte, la ciencia, la participación social, la salud, el arte y la literatura, la sexualidad, la historia, la música, la gastronomía, el mundo de la moda, la espiritualidad, la empresa y la migración. Para mí significa todo, porque estoy aquí gracias a las mujeres que estaban en la Consejería de Igualdad y aún están. Tengo que agradecerles todo. No me quiero emocionar, pero es así. La vida la tengo gracias a ellas, aunque ellas dicen que no, que es su trabajo, era su trabajo, pero no. Ellas se volcaron hacia, no solo a mí, sino a todas las mujeres que ahí estábamos. Encabezado, pues, por la trabajadora social, Alicia de la Fe, a Mari González, la psicóloga, a Lourdes Ruiz, la criminóloga y la activista, como digo yo, del equipo, y a Rosy López, que es nuestra jurista, que nos apoya en todas las cuestiones. La verdad que se ha avanzado mucho en calidad. Y, como no, a la coordinadora del servicio, del área de servicios sociales, Luz Marina Delgado. Yo creo que están haciendo un trabajo magnífico y que debemos de felicitarnos por ello. Mi deseo para el futuro sería que ya no fuese necesario conmemorar ninguno de estos días, porque esto significaría que ya habríamos alcanzado la igualdad, por un lado, y por otro, erradicado la violencia hacia las mujeres. El balance de estos 25 años es, sin duda, bastante positivo, logrando formar parte de la cotidianidad del municipio, referentes de apoyo y, permanentemente, con la disposición de servir de ayuda a la ciudadanía que lo requiera. Para ello, contamos con un equipo multidisciplinar preparado para afrontar y atender todas las cuestiones relacionadas con violencia de género. Debemos de felicitarnos por esta ciudad de Galda por mantener y tener un servicio pionero en su momento y que sigue despuntando para la atención a todas las personas que se quieran acercar, tanto mujeres como hombres, pero, sobre todo, a las víctimas de violencia de género. Y yo, este es mi mensaje hoy, de felicitación a todo el pueblo y también de felicitación a los equipos técnicos que nos han precedido, porque sin ellos esto no sería posible. Quiero felicitar a este gran equipo que sigue trabajando y lo están haciendo muy bien a lo largo de todos estos años. Darles las felicidades a las compañeras y decirles que estos actos sirven para recordar, hacer bagaje y volver a ilusionarnos por la tarea que tenemos pendiente. Les animo a que sigan con la misma ilusión o con más, si cabe, el trabajo que ya se ha iniciado y que ustedes siguen realizando. Quiero añadir que me siento muy afortunada por haber contado con muy buenas compañeras y magníficas profesionales que nos han permitido formar un equipo cohesionado y ofrecer un servicio de calidad. Muchas gracias a todas por formar parte de mi vida y felicidades por este aniversario. Seguimos unidas, juntas y felicidades a la concejalía, a las compañeras y por estos 25 años y ojalá que dentro de 25 años el discurso sea diferente y sea mejor. Mientras siga existiendo violencia machista y desigualdad entre hombres y mujeres, ahí estará este ayuntamiento para condenarlo y sobre todo para ayudar a todas las que lo necesiten. Enhorabuena. Si nos necesitas, cuenta con este servicio de tu excelentísimo ayuntamiento de Galdar pide cita en el número de teléfono 928-89-55-67. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!